Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales, hoy es día 20 de abril del 2023, es jueves, vámonos por la lectura de algunas de las efemérides más importantes del día de hoy. El resumen del resumen. Antes procederemos a indicar que tuvimos por lo menos dos errores claros el día de ayer, mencioné que era martes, pero en realidad fue miércoles, y el otro fue que di la nota sobre el eclipse lunar registrado en el 721, fue equivocado, eso correspondía al 19 de marzo. En 1618 se da la fundación de Córdoba, se señala a esta fecha como la oficial de la fundación de la villa de Córdoba en el actual estado de Veracruz, dados los documentos recopilados a partir de investigaciones históricas. En 1813 José María Morelos y Pavón, al mando de las fuerzas insurgentes que buscaban la independencia de la Nueva España respecto a la propia España, toma el puerto de Acapulco y el fuerte de San Diego, el cual tenía sitiado desde el 12 de este mes. En 1853 entra a la Ciudad de México el general Antonio López de Santana, quien en esta fecha presta juramento como presidente de la república. Esta será la última ocasión que asumirá el poder de las 11 veces que fuera presidente. En 1894 nace el historiador mexicano José Mancicidor, quien con sus ideas marxistas participa en la Revolución Mexicana, que le sirve como inspiración para escribir sus obras, entre ellas la Azonada, Nuestro Petróleo y la Ciudad Roja. Él muere el 22 de agosto de 1956. En 1919 el general Álvaro Obregón, quien fuera brazo derecho del presidente veneziano Carranza, ahora distanciado de él, hace público desde Chilpancingo Guerrero su plan electoral para la presidencia y el desconocimiento de Carranza como presidente de la república. En 1921 nace el físico mexicano de origen ucraniano Marcos Moshinsky, cuyas investigaciones científicas sobre las partículas elementales lo hacen acreedor al premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1988, además de otros aportes científicos que tuvo. Él fallece el primero de abril del 2009. Al respecto de él te dejamos abajo una liga para que vayas a leer su semblanza. En 1938 nace el director de cine mexicano Juan Ibáñez. Dirige en los años 60 la película Los Caifanes, así como las películas A Fuego Lento, Divinas Palabras y Los Caprichos de la Agonía. Él muere el 12 de septiembre del año 2000. En el ámbito de la cantada, en 1940 nace el cantante y actor mexicano Alberto Vázquez, icono de la época dorada del rock en México. Ha sido elogiado por cantantes nacionales y extranjeros. Se mantiene vigente en el gusto popular gracias a sus temas como Olvídalo y otros, claro. En 1954 fallece en la Ciudad de México Marta Elba Fonbellida, actriz y periodista. Llegó a México en 1943 para dedicarse al periodismo en las revistas Cinema Reporter y Jueves de Excelsior. Al año siguiente participa en Murallas de Pasión, luego en otros filmes. Formó la compañía de teatro libre con Susana Cora y Gloria Lynch. Ella nace en 1919 en Cuba. En 1968 en México, el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, las escuelas normales, la Escuela de Agricultora de Chapingo, el Colegio de México y las Universidades Nacional Autónoma de México, Iberoamericana, Lasalle y las de Provincia conforman el Consejo Nacional de Huelga, dadas las situaciones políticas que se están presentando provocadas por el gobierno. En 1975 fallece en la Ciudad de México Palma Guillén, psicóloga, maestra y embajadora. Ella egresó de la Escuela Normal para Maestras en 1914 y se doctoró en Psicología en 1918 en la Universidad Nacional de México. Fue compañera de Vicente Lombardo Toledano, colaboradora de José Vasconcelos. Ella atendió a Gabriela Mistral en su proyecto educativo en México. Es nombrada embajadora de Dinamarca, cónsul en Milán y embajadora en la Liga de las Naciones. Ella nace el 26 de marzo de 1893 y ya te habíamos hablado de ella en esa fecha y cuando hablamos de Gabriela Mistral. En 1993 muere el actor mexicano Mario Moreno Cantinflas, uno de los máximos exponentes de la comedia de habla hispana. Llega a protagonizar más de 50 cintas, tales como Allí está el detalle, El bombero atómico, El maestro, El patrullero 777, El padrecito, entre otras. Él nace el 12 de agosto de 1911. Al respecto de él te dejamos en la parte de abajo dos ligas para que vayas a leer sobre él, una semblanza y una entrevista que le hicieron hace algunos años. Ciertos días las efemérides están cargadas hacia el campo del espectáculo. En 2006 muere el cineasta, escritor y productor mexicano Miguel Zacarías, uno de los pilares de la industria filmica nacional a los 101 años de edad por causas naturales, en su casa de Cuernavaca, Morelos. Es realizador de más de 40 filmes, entre los que destacan El peñón de las ánimas, Necesito dinero y ahí viene Martín Corona. Él nace el 19 de marzo de 1905. En 2014 fallece el crítico literario mexicano Emanuel Carballo, el cual fue el fundador de las revistas Riel y Odiseo. Escribió Amor se llama, Eso es todo, Diario público y párrafos para un libro que no se publicará nunca. Nace el 2 de julio de 1929. En el campo internacional te mencionaremos que en 1693 muere el pintor español Claudio Coello, perteneciente a la escuela madrileña del siglo de oro. Se desempeña como artista de cámara del rey Carlos II. Realiza la Sagrada Forma, una de las joyas del barroco ilusionista español. Él había nacido el 2 de marzo de 1642. En 1868 nace el escritor francés Charles Maurras, principal fundador e ideólogo de acción francesa, movimiento creado en defensa del monarquismo que conceptuaba una sociedad ordenada y elitista. Él muere el 16 de noviembre de 1952. En 1889, por si estás interesado en esta nota, nace en Brannau, Austria, Adolf Hitler, uno de los líderes nazis más influyentes de la historia al desatar una violenta política antisemita y desencadenar la Segunda Guerra Mundial. Él muere el 30 de abril de 1945. En 2004 se lanza la sonda espacial Gravity Proof-D de la NASA desde la base de Vandenberg en Estados Unidos con el fin de comprobar las predicciones de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. En 2018, un equipo internacional de arqueólogos encabezado por un centro alemán de arqueología en Berlín y la Universidad de Highlands de Escocia inicia el mayor proyecto de investigación en la isla escocesa de Roussaint, conocida como el Egipto del Norte. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Esperemos te guste nuestra propuesta, compártela con toda tu familia, que todos lo oigan, por lo menos, aunque no me vean. Lo más importante es que conozcan las efemérides.